Vivo pensando en tus ojos, deseando tus labios Y vengo a decírtelo Quiero que sepas que te amo, que llevo grabado tu nombre en el corazón Muchas veces he callado, me quedo trabado, sin poder decírtelo Pero ahora vengo borracho, me siento más macho, vengo a confesártelo Rosa de Castilla, eres tú la mujer más bonita Por mirarte en mis brazos dormida, soy capaz de jugarme la vida Yo sé bien que tú me quieres, por Dios ya no esperes Y vente conmigo amor Bien de mi vida, cariño de mi alma, ya no esperes, por favor Y hasta paredes echando arriba en la sierra Rosa de Castilla, eres tú la mujer más bonita Por mirarte en mis brazos dormida, soy capaz de jugarme la vida Yo sé bien que tú me quieres, por Dios ya no esperes Y vente conmigo amor Bien de mi vida, cariño de mi alma, ya no esperes, por favor Yo sé bien que tú me quieres, por Dios ya no esperes Entrégame el corazón Jamás me había encontrado una mujer así de hermosa Que me llenara el corazón de tantas cosas Dime tu nombre y que te trae a este lugar Te vas, me dices que continuarás con tu camino Estás huyendo del despecho del destino Solo has pasado a desahogarte de este mar Te pido no te vayas, te pido que te quedes Que en mí vas a encontrar a quien tú quieres Yo soy de quien te debes enamorar Dame diez minutos más para mostrarte quién soy yo Y lo que te ofrezco Para comenzar un rumbo sin tropiezos Para amarnos con el corazón abierto Dame diez minutos más para mostrarte de una vida muy distinta De un amor que durará toda la vida Y es que tú mereces a alguien como yo Que sea capaz de amarte sin medida Mi Rocky, cántele bonito Te pido no te vayas, te pido que te quedes Que en mí vas a encontrar a quien tú quieres Yo soy de quien te debes enamorar Dame diez minutos más para mostrarte de quien soy yo Y lo que te ofrezco Para comenzar un rumbo sin tropiezos Para amarnos con el corazón abierto Dame diez minutos más para hablarte de una vida muy distinta Y un amor que durará toda la vida Y es que tú mereces a alguien como yo Que sea capaz de amarte sin medida Yo nací con el alma boeta Son mis vicios, mujeres y vino El alcohol ya lo traigo en las penas Son las hembras todo mi delirio Los amores me causan las penas Las botellas me traen el alivio Yo me paso la vida tomando Con amigos y música alegre Y aunque algunos critican lo que hago Solo vivo y disfruto el presente Del pasado pa' que lamentarnos O el mañana que tal vez ni diez Voy cayendo y no puedo evitarlo Traigo un vuelo que no se termina Si me muero le dejo un encargo Pa' que mi alma se vaya tranquila Antes de llevarme al campo santo Que me velen en una cantina Yo no voy a maldecir mi suerte Si mi Dios me marcó este camino Soy bohemio y borracho hasta el tope Y me gusta la vida que vivo Porque al fin, ese día que nos toque No habrá nada que cambie el destino Voy cayendo y no puedo evitarlo Traigo un vuelo que no se termina Si me muero les dejo un encargo Pa' que mi alma se vaya tranquila Antes de llevarme al campo santo Que me velen en una cantina Piñe, yo no voy a que mi alma se vaya Pa' que mi alma se vaya Pa' que mi alma se vaya Pa' que mi alma se vaya Cabrera del camino, va cabalgando un viejito Su perro fiel lo acompaña al final de su destino Van al panteón de Parral con dos botellas de vino Buenas noches general, estoy al pie de su tumba He venido a agradecer cuando me salvo la vida Siendo apenas solo un niño y usted me ingresó a sus filas Hoy llegue el fin de mi vida, gracias por sus enseñanzas El valor que me inculcó, inteligencia y agallas Vengo a morir a su lado y a brindar por nuestra causa Con un saludo a mis amigos de Parral y todo el estado de Chihuahua Recuerdo aquel triste día cuando perdí yo a mis padres Llegó su caballería y acabo con los perroones Me subió a sus siete leguas y me dijo hijo no llores Usted me enseñó a ser hombre y hacerle frente a la vida A defender mis ideales y el montado en una silla Es un honor ser dorado del general Pancho Villa Y amaneció en el panteón Un cuaco y un perro están tristes Y a los pies de aquella tumba Hallaron un cuerpo inerte Y al lado del general Ahora descansa un valiente Que se oiga bonito mi chapete Gracias por el tiempo que me regalaste Por todas las cosas que aprendí de ti Por los pensamientos que me dedicaste Por toda la dicha que causaste en mí Un placer divino Un placer divino Jugar con tu pelo Respirar tu aliento Y tu piel besar Esa luna llena A mitad de cielo Que no contaría Si pudiera dar Te deseo toda la suerte del mundo Que por donde vayas Te proteja Dios Que hallaré en el alma Este amor profundo Por el bien de todos Que quede entre nos Quise merecerte Pero acasé mi vida Con la fe perdida Te dejé en mi partir Nadie fue el culpable Nadie fue el culpable De esta despedida Lo te merecía Te tenías que ir Y te deseo toda la suerte del mundo Que por donde vayas Te proteja Dios Callaré en el alma Este amor profundo Por el bien de todos Que quede entre nos Cántale bonito mi Rocky No jures que me olvidas Porque va a ser en vano Si el amor tiene precio Yo te diré el más caro Que yo me cuesto aparte No te ha quedado claro Y el día que se me ocurra Regresas a mis brazos Espero y que si buscas Amores como el mío Te alcancen veinte vidas Para encontrar mi estilo Besar cualquiera de esas Pero existen niveles Y tú en mis brazos Sabes que te vas Y te vienes Dime qué va a pasar El día que nos toque Mirarnos de frente Qué vas a hacer Con todas las cosas Que lleguen de pronto A tu mente En el amor hay cosas Que no puedes fingir Te apuesto que no encuentras Todo eso que te di Dime qué vas a hacer Cuando caiga la noche Y te lleguen las ganas O cuando estés con alguien Pero te des cuenta Que no sientes nada Si quieres compararme Jamás vas a poder Porque no todo sabe Amar a mi nivel Dime qué va a pasar El día que nos toque Mirarnos de frente Qué vas a hacer Con todas las cosas Que lleguen de pronto A tu mente En el amor hay cosas Que no puedes fingir Te apuesto que no encuentras Todo eso que te di Dime qué vas a hacer Cuando caiga la noche Y te lleguen las ganas Cuando estés con alguien Pero te des cuenta Que no sientes nada Si quieres compararme Jamás vas a poder Porque no todo sabe Amar a mi nivel Amar a mi nivel Yo no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Porque se siente re a todas mechas Cuando uno se echa el tercer calor Tomando vino Tomando vino se van las penas Y las tristezas que da el amor Pueden seguir vaciando botellas Pa' darle gusto a mi corazón En cada cruda Siento la muerte Que ya me llevan Para el panteón Pero de rato Me río de verla Cuando me empujo El tercer calor Y que no sigo El azar En las cantinas Me doy la vida Y en las banquetas Un resbalor Ay qué angustitas Se ven las calles Y hasta parecen Un callejón Mientras me voy Para el otro lado Así borracho La pasaré Vengan botellas No me abandonen Que ya muy poco Les doraré En cada cruda Siento la muerte Que ya me llevan Para el panteón Pero de rato Me río de verla Cuando me empujo El tercer calor Mi eventually Para el panteón De amor Listo Sé que ahora es tarde para llorar, para decirle que aún la amo. Deje que el tiempo pasara en vano, pero ahora sufro porque la extraño. Faltaba tanto, pero tanto por decirle, pero ahora es tarde. Le hubiera dicho que la amaba, le hubiera dicho que es hermosa, le hubiera dado alguna rosa. Le hubiera dicho que la quiero, le hubiera dicho lo que siento. Si la encontraras, voy y le ruego, que si regresa me la como todos los días a besos. Faltaba tanto, pero tanto. Faltaba tanto, pero ahora es tarde. Le hubiera dicho que la amaba, le hubiera dicho que es hermosa, le hubiera dado alguna rosa. Le hubiera dicho que la quiero, le hubiera dicho lo que siento. Si la encontraras, voy y le ruego, y si regresa me la como todos los días a besos. Le hubiera dicho que la amaba, le hubiera dicho que es hermosa, le hubiera dicho que es hermosa. Yo no sé si tengas novio. Pero me encanta tu sonrisa, espero y no lo tomes mal. Tal vez te puedas molestar, tal vez te puedas molestar, pero me gustas completita. Por el brillo de tus ojos, y lo hermoso de tu boquita. Con gusto yo podría apostar, la vida misma sin pensar, con tal de verte aquí ser riquita. Yo sé bien que no es normal, y sé que estoy haciendo mal, y que no debo ni pensarlo. Pero me encanta tu mirar, me vuelvo loco de pensar, que otro te puede estar besando. Con instinto de animal, yo te quisiera devorar, y por tu amor estoy aullando. Tú me tendrás que perdonar, pero de tanto que me gustas, mi cuerpo ya te está deseando. Yo sé bien que no es normal, y sé que estoy haciendo mal, y que no debo ni pensarlo. Pero me encanta tu mirar, pero me encanta tu mirar, me vuelvo loco de pensar, que otro te puede estar besando. Con instinto de animal, yo te quisiera devorar, y por tu amor estoy aullando. Tú me tendrás que perdonar, pero de tanto que me gustas, mi cuerpo ya te está deseando. Tú me tienes amor. Tú me cansas de dar beso, mis amйotas meends a tu mirar, y por tu amor No, 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 no. Porque me taki preparador. Porque en la noche screaming there. Yo청é por ella y cómo me gusta ni lo sabes till I die Hastavia. No, 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 no... Siven square か さ, cara.. Otra vez me ha dado por volver Por volver a besar tus labios rojos Por tocar y acariciar tu linda piel Por besarte de la frente hasta los pies Y por amarte locamente y sin descanso Otra vez me ha dado por volver Lamentablemente no puedo ocultarlo Sé muy bien que alguna vez te lastimé Ahora vengo a suplicar por tu querer No me niegues tu perdón me estoy ahogando Solo déjame besarte Tus lindos labios para poder consolarme Para calmar esta pasión que tanto vierde Para llenar este vacío que me dejaste Solo déjame besarte De ser posible hasta la más íntima parte Mi corazón se está muriendo por amarte Y si tú quieres tal vez yo podría quedarme Otra vez me ha dado por volver Lamentablemente no puedo ocultarlo Sé muy bien que alguna vez te lastimé Ahora vengo a suplicar por tu querer No me niegues tu perdón me estoy ahogando Solo déjame besarte Solo déjame besarte Tus lindos labios para poder controlarme Para calmar esta pasión que tanto vierde Para llenar este vacío que me dejaste Solo déjame besarte De ser posible hasta la más íntima parte Mi corazón se está muriendo por amarte Y si tú quieres tal vez yo podría quedarme Como saludo a mis papas de Durango y Joel En Durango comenzó Su carrera de bandido En cada golpe que daba Se hacía el desaparecido Al llegar a la laguna Como estación de horizonte Desde entonces lo seguían Por los pueblos y los montes Gritaba Francisco Villa Yo el miedo no lo conozco Que viva Pancho y Madero Y muera Pascual Orozco Gritaba Francisco Villa En su caballo tordillo En las bolsas traigo pesos Y en la cintura casquillos ¿Dónde estás Francisco Villa? General tan afamado General tan afamado Que nos hiciste correr A todos como venados Ya con esta me despido A la sombra de un durazno Ya terminé de cantar El corrido de Durango